Hoy hemos realizado el sorteo del bono de contribución con la asistencia del escribano Tantera, señor Tantera, y ha salido favorecido con la orden de compra de 500 pesos María del Carmen Yomi, con la orden de compra de 700 pesos un comercio local, Lunaque, con la orden de compra de 1.200 pesos la señora Claudia de Gozo y el primer premio es la orden de compra de 2.500 la señora Mari Carrosa Carrosa o Carrasa pero de cualquier forma tenemos bien la dirección aquí que la vamos a ubicar perfectamente. Bien, ¿qué cantidad de números se han vendido aproximadamente? Casi todos los años se vende más o menos la misma cantidad entre 450 y 500 números. Claro, este forma parte de uno de los pocos beneficios que realiza la biblioteca porque está el tradicional de Pascuas con este fin de año. Sí, y bueno, agradecemos a la población que siempre nos apoya comprando estos bonos de contribución porque lo que nos permite es seguir funcionando y realizando muchas actividades. Y además, bueno, agradecemos particularmente en este año en que la población nos ha ayudado mucho y nos ha apoyado en el marco del centenario de la biblioteca. Bien. Esperamos el año que viene seguir con el mismo o mejor ritmo. Seguro. ¿Qué costo tenía cada cupón? Y cada cupón se vendió a 60 pesos en tres cuotas de 20 pesos. Bien. Bueno, Brian Pincirolli es el presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia. Y como bien decía recién la secretaria, este fue un año muy importante porque se celebró el centenario de esta institución. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ha sido un año muy especial. Hemos realizado una serie de actividades para realmente festejar de una manera tan importante para nosotros y para la comunidad también porque, digamos, yo siempre digo que una biblioteca que tenga 100 años habla también de su población. Claro. Que se interesa por la cultura, que se interesa por el conocimiento, que se interesa por la educación de sus hijos. Por eso me parece que hay que destacarlo, digamos. No es el festejo de la institución, pero también de una comunidad que ha acompañado en estos años, digamos. Nosotros sí, nada más. También, muy especialmente, tenemos una situación muy especial nosotros, que bueno, que también merece un agradecimiento, que es el tema de poder estar funcionando la institución en este lugar. Claro. Sabes que la Municipalidad de Santa Ló Centro es la que nos está ganando mensualmente lo que es el alquiler del lugar, ¿no? Y también la recuperación del Cine Teatro de Rivadavia, que también forma parte de nuestra institución, forma parte de la historia de nuestra comunidad. Bueno, y que la Municipalidad de Santa Ló Centro lo está recuperando, ¿no? Claro. Son dos acciones muy importantes que nos han permitido en este año festejarlo, festejarlo con toda la comunidad. Y hemos tenido muchas actividades, y las características que han asumido estas, las actividades que hemos desarrollado en este año, fueron que eran libres y gratuitas, sin entrada libre y gratuita en todas aquellas actividades. Se hizo con las escuelas primarias de la localidad, una muestra de Ingeniatelas, que tiene que ver un poco con la matemática y la educación. Hemos hecho con la cultura una charla con Carlos Cataña sobre el tema del sábato, un escritor tan entrañable para nuestra historia literaria argentina. Hemos hecho actividades para chicos, hicimos los festejos. O sea, ha habido muchas actividades tendientes a... Hicimos la Biblioteca No Duerme, digamos, todas actividades que han tenido como objetivo devolver un poco a la comunidad todo lo que la comunidad nos ha dado de este cenario. Por eso, la entrada fue libre y gratuita y todos pudieron disfrutar de las actividades. Festejamos también un año en este lugar, el 3 de mayo. O sea, hubo muchas actividades que han permitido, digamos, que la institución siga creciendo y que esté en el corazón de la gente, ¿no? Que eso es lo esencial y que hace que la institución pueda subsistir, crecer, digamos, acompañar a su comunidad. Gracias. 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 Gracias.